Mi nombre es Silvia Pazos, ejecutivo financiero de Aspain11 y a continuación les explicaré el plan de expansión que estamos ya llevando a cabo. Los puntos a tratar son razones de la aparición de las EAPIs en España, trámites y requisitos para la constitución en EAPI, qué implica ser EAPI, supervisión por categoría de cliente y perfil de riesgo, tipos de clientes, Aspain11, evolución del número de clientes, capital humano, veremos el nuevo organigrama de Aspain11 ante este nuevo plan de expansión, así como el detalle de la apertura de los nuevos departamentos, la relación de Aspain11 con las distintas entidades financieras, la gestión de nuestro tiempo, el tiempo es finito y debemos optimizarlo para dar el mejor servicio a nuestros clientes, modelo de asesoramiento patrimonial de Aspain11, ámbitos de actuación de Aspain11 y nuestra empresa en los medios. Aspain11 se constituye como agente financiero, hasta que en julio de 2010 recibe la autorización por parte de la CNBV para constituirse en EAPI. Somos una empresa que asesora de forma íntegra a nuestros clientes de forma patrimonial, principalmente el asesoramiento es financiero, aunque hacemos otros servicios, ya que en base a dar un servicio financiero patrimonial realmente completo, hacemos desde asesoramiento en sucesiones, ámbitos empresariales, entre otros. ¿Qué es una EAPI? Una EAPI es una figura, una empresa que presta servicios de asesoramiento financiero, está regulada por la CNBV y la CNBV distingue entre la figura del asesor y del vendedor. El vendedor tiene una parrilla de productos que si el cliente necesita un producto o está interesado en un producto, puede acudir a él. En el caso de que quiera un asesoramiento más independiente, con una amplia gama de productos y recomendados a través de un asesor, pues acudirá en estos casos a una EAPI. La regulación de las EAPI está en distintas directivas de la Unión Europea y a destacar que esta figura tiene un origen anglosajón. Las razones del crecimiento de las EAPI en España son múltiples. El descontento generalizado de los clientes de banca privada por la forma de ser gestionados, independencia a la hora de tomar decisiones, puesto que nuestro interés es estar junto al cliente, reuniones periódicas de seguimiento de las inversiones, perfecto conocimiento del perfil de riesgo de nuestros clientes, buscamos el binomio de riesgo, rentabilidad, según el perfil. Modelo de reporting y sistema de supervisión propio, decirles que hemos instaurado un software a medida en el que se reportan las carteras con distintas medidas que pueden llegar al cliente de forma más fácil, con gráficos en los que el cliente puede ver el peso que tiene en cada tipo de activos, por categorías y por regiones geográficas. La fusión con el cliente es máxima al depender los ingresos directamente de su grado de satisfacción. Los trámites y requisitos para la constitución de la SEAFIS son amplia experiencia del cuerpo directivo, seguros de responsabilidad civil, departamento de atención al cliente, en nuestro caso el Consejo General de Economistas. Tenemos que presentar anualmente el modelo T3, T8 y SEAFIS. El T3 es todos nuestros clientes por perfil de riesgo, el número de los mismos. El T8 sería listado de recomendaciones a lo largo del año, en 2011 fueron alrededor de 4.500. Y el modelo SEAFIS es toda la contabilidad, número de empleados, todo perfectamente arreglado. La dotación suficiente de medios materiales y amplios sistemas de seguridad informática. Asimismo, se nos requiere la presentación de estos reglamentos, reglamento interno de conducta, reglamento para la defensa del cliente, de tarifas y de confidencialidad. La formación del equipo de Aspain11 es continua y para ello tenemos manuales de procedimiento, de formación, etc. Asimismo, se nos requiere una auditoría anual Aspain11, Asesores Financieros y AFI. ¿Qué implica ser un Eafi? Mayor independencia en el asesoramiento, decisiones de inversión basado en el interés exclusivo del cliente, hacemos una parrilla de selección de activos de los mejores del mundo con todas las medidas, volúmenes, todos los que puedan ser interesantes para nuestros clientes. Ventaja para los clientes en cuanto a la reducción de comisiones, ya que tenemos acuerdos firmados con determinadas entidades en las que reciben un trato preferencial. Sistemas de retribución pactado con el cliente conforme a la normativa de la CNMV. Los contratos vamos a firmarse un contrato de asesoramiento, test de idoneidad, prevención de blanqueo de capitales y catalogación del cliente. Hacemos un traje medida en función del perfil de riesgo, ya que cada cliente tiene una situación financiera patrimonial. Nosotros no debemos cambiar al cliente, sino adaptarnos a él. El seguimiento es diario por parte de un asesor asignado para cada cliente. Asimismo, partimos de la protección financiera del capital. Nuestros clientes son grandes patrimonios, asociaciones, fundaciones y CAPS y en realidad no están dispuestos a perder un 20%. Tenemos que proteger su principal y el objetivo es batir la información. El sistema de órdenes mediante el cual el cliente es el único valido para darlas, mayor seguridad para el cliente, dado que no podemos enviar ni transferencias ni ingresos y trabajar con la entidad que el cliente decida. Siempre buscamos su interés y la mayor rentabilidad posible.